Buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en realme 8 para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña configuración adicional aquí pulsamos teclado y método de entrada y aquí arriba aparece la información de nuestro teclado actual en este caso es Gboard entonces aquí pulsamos Gboard pulsamos idiomas y añadir teclado y de aquí elegimos un idioma por ejemplo árabe ahora elegimos la región aquí podemos configurar el teclado y pulsamos listo y ya está como ves el teclado ya está añadido y ahora usamos el teclado español para cambiarlo hay que simplemente pulsar o sujetar este botón y ya está volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí arriba a la derecha el bolígrafo marcar un teclado pulsar aquí de nuevo y ya está como ves el teclado ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego ya está listo ahora